Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serping the Mounds y Silver Chariotard Vale Chicos, en el capítulo anterior fue vamos a buscar diamantes, en este capítulo vamos a ir a buscar más diamantes para ir a hacer una máquina Pero antes de nada, una cosa que no me fijé, estuve metiendo todos los materiales adentro de los hornos Estuve redistribuyendo, voy a mostrarles un par de cositas que estuve haciendo primero Y antes que nada necesito cocinar cristal y quiero mostrarles todo lo que hice fuera de cámara Fuera de cámara lo que hice fue conectar Esta tubería de aquí la pasé todo por aquí arriba hasta la máquina que saca basura Vale Mete piedra que yo esto lo tengo que hacer manualmente, sacar la piedra de aquí y meterla aquí Es piedra cocinada, lo sé La manda aquí, esto la manda aquí, la sube, la pasa y la lleva hasta allá Esto lo conecté con la red de energía mediante estos tubos Y además, no, creo que eso es todo Estuve sacando todo Pasando crozota, estoy haciendo hierro negro en la parte de arriba Negro como tu alma mi negra Vale, el tema, esto ya todo está, por lo tanto tengo que tener aquí una buena cantidad de scrap Vale, chatarra Y así chicos, se cierra el ciclo donde yo ya no conseguía chatarra fácil Ahora esta chatarra la metemos dentro de la mesa de crafteo Como les he dicho en muchos episodios Y sacamos estas cajitas Estas cajitas venimos aquí Las metemos en una máquina, que creo que era esta En efecto Y se pone a procesar Muy bien chicos, esa parte ya la tenemos easy Ahora bien, voy a ver si puedo hacerles en este episodio La torreta Para eso necesito el cristal Y para esto necesito cancelar La mandada de objetos Esto va a parar todos los objetos que se están mandando Como pueden ver, esto está lleno No está funcionando en este momento Porque no hay energía solar Esto está todo Bajo estrictas normas de energía solar Metemos arena Y va a ir procesando arena Mientras tanto Voy a sacar copper Y aluminión Del alien versus predator Que está aquí Porque tiene un tubo metido Tenemos Esto es inmersible generating Me perdí Vale, no está aquí Entonces ¿Dónde están yendo los lingotes del alien versus predator? Acá está Vale, tenemos uno de copper ¿Me sirve? Creo que no Creo que necesito mucho Pero ya los estaba haciendo Así que el tema sería Irme arriba a dormir Y que los siga procesando ¿No? A ver si me puedo teletransportar Muy bien la mandos La primera vez que esto sale La primera Me voy a dar vuelta Perfecto Cuando Ah Ahí está El mod Siempre funciona Porque me está dando Estos lagazos tan tontos Vale Este capítulo Lo estoy grabando De sábado Saldrá el domingo Vale Creo que tengo que estar aquí Sí, en efecto No puedo estar Dos bloques encima de la cama No sé por qué He dado vuelta Es como muy extraño ¿Sabes? Hola ¿Tú también quieres dormir conmigo? Todos dormirán conmigo Vale Venimos por aquí Y ahora ¡Buenos! ¡Pin! ¿Les gusta, eh? Me salió perfecto Voy a criar más huevos Porque esta granjita de huevos No me ha dado ningún pollo Es más No sé por qué salieron huevos Del lado de las ovejas Pero bueno Alguien está haciendo cosas suces Con las ovejas Vale El tema Uno Dos Tres Y cuatro Cero Cero porros Cero de cero De como cincuenta o sesenta Huevos que he tirado Desde que ha empezado Esa granja Algo no me cuadra Vale Y esto entonces Ya tendría que estar Ah no Porque no estoy mandando Los objetos Entonces Hay una forma mejor De subir ahora Que es esta Creo que tiene que estar aquí ¿No? ¿Por qué? Vale Voy a quitar esto Porque es piedra Simplemente es roca Que no necesitamos Que no necesitamos Y esto se va a mandar para allá Por cierto Voy a hacer una cosita Por si se me filtra roca Allá abajo Que Me estoy transformando todo en scrap Para poder hacer diamantes No sé si se dieron cuenta Por lo tanto Lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer ahora es Meter Aquí roca Ahora está Y me la saco de encima Otra cosita más Quiero ver Cuanto copper Necesitamos para esto Porque si es poco El copper que necesitamos No hay problema Pero si es una cantidad Bastante grande Como cinco Voy a tener un problema Bastante gordo 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 Vale a ver Veamos Cuando necesito De copper Tengo dos Y necesito Cuatro ¿Por qué tengo dos? ¿Por qué me dice Que tengo dos? Dos de copper No Creo que necesito Simplemente dos de copper Y eso está bugueado Claro Porque creo que me va a sacar Dos torretas O algo así Y no No entiendo bien eso La verdad Pero bueno Vamos a ir a buscar Otro de copper A ver si me lo saca Que no creo Porque no sé A dónde están yendo Las cosas Vale ¿Qué pedazo De lagazo Que pegó? Dios Ah pero también Porque está un poquito Baja la música Del minecraft También puede ser Estoy aquí esperando Que un horno Me saque algo Vale Esto está Ciento y pico De ref Esto lo activo Eso empieza Tendría que empezar A bajar Perfecto Y baja muy rápido Eso también Hay que tenerlo en cuenta Ahí va el cristal No sé a dónde irá Porque yo recogí Mucho copper Lo empezó a hacer Pero ahora no lo veo Vale Aquí definitivamente No hay copper Voy a ver si me deja Es que tampoco sé Si me va a dejar Con este mod Copper Vamos a ver Si me deja con esto Si me deja con esto La verdad es un puntazo Porque son el mismo ore Y significa que el ore Dictionary Funciona para este mod Lo cual Significaría Que he estado perdiendo Una enorme cantidad De lengotes A lo tonto Que por cierto Ahora que es de día Primero voy a probar esto Copper Tengo Tres Si funciona No sé por qué Ese vale como dos Pero funciona Porque este vale como uno Otra cosita más Voy a poner poniendo Porque hoy Vamos a ir de minería Otra vez Voy a ir poniendo Estas cosas aquí Para que se carguen Tengo una batería aquí Una super batería Que la voy a dejar A TX Que es para cuando No esté utilizándolo Pero bueno Vale Vamos a ir cargando Esa arma Y ahora Lo que necesito Es otro más De copper Lea De ese del mod Creo Vale Esto Y necesito Copper Que dijimos Que era de este mod Vale Con esto Y un bizcocho Ya tendríamos Para hacer nuestra Sentry Turret No sé qué será Sentry Pero es una torreta De tres pares De narices Espero que esto funcione ¿No? Porque donde no funcione Me va a chupar un dedo Pensaron que iba a decir Otra cosa ¿No? Vale Sus mentes Perpertas Policarbonato Y siete segment No sé cuánto Esto Y policarbonatos Que se hacen Que se hacen con carbón Se hacen con carbón Vale Esto es uno Dos Tres Lo voy a hacer todo en esto Y también necesito Y también necesito otra cosa Que es para hacer Los policarbonatos Que viene siendo Los puntitos Pero los puntitos A ver Déjenme ver una cosa Los puntitos estos Son Mineral Que es Silicona Necesito tres de silico No que ahí no hay Voy a ir a fijarme abajo Si hay silicona O silicio Ya no me acuerdo Que era O si hay Siquiera Lo que estoy buscando Porque Vamos A ver si hay silicona En efecto Aquí hay silicona Es más Aquí tengo Policarbonatos Vengo aquí Me hago Uno Dos Tres Dije tres Disculpen porque A veces mete la gas Son muchas cosas Funcionando al mismo tiempo En un mismo pack de mods Cualquier computadora Se vería Retrasada Que no dije nada malo Retrasada Pasando esto Vale Creo que eso de ahí Es cristal Y yo me estoy chupando Un huevo O dedo Vale Mal pensados Piqui 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 ¿Qué eres tan? Piqui 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 ¿Cristal? Industrial Grass Perfecto Acabo de saltar Como cinco Escalafones Lo que tenía que hacer Soy un animal Soy un animal Me meto por aquí Salimos por aquí Y Arriba Se viene chicos He estado Una semanita Preparando esto Espero que valga la pena Porque donde sea Otra cosa Que no sirve para nada Vale Lo tengo en el inventario Esto es La Sentry Turret De los cojones Vale ¿Dónde la pongo? 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 Creo que enfrente No La voy a poner Al costado Por el momento Espero que no se destruya Cuando la ponga Porque Cuando la saque Me cago en Dios En tu Dios Vale Vamos a ponerla aquí Ostras Eh Magazine Versed You have The hand Laser color Silk One Hay un bicho La mano La mano Más Menos Más Ya entendí Es una torreta Que identifica enemigos Y los ataca Automáticamente No sé Que es PCI Y NBT PCI Bueno NBT Strange Energizer Technology Snowy Elevation Vale Vale Creo que entiendo Me voy a tener que ir a la otra dimensión Se van a buscar Piezas para la torreta Pero creo que ya entendí ¿Es esto? Si Voy a llevar esto también ¿Que esto que es? Fial Ghoul Vale Vamos a ver Creo que había otra cosa que me dejaba Que me dejaban los bichos Que va a ir adentro de esa torreta Obviamente Porque ¿Cómo que no va a ir adentro de esa torreta? Vale No entiendo bien Pero creo que esto No sé que es Creo que son balas ¿Serán balas? Vale A ver Esto parece que hay que programarlo ¿No? Vale Entonces Tengo esto Y tengo esto ¿Esto se mete aquí dentro? Astronautic Generations Vale Como que no ¿Por qué no me deja ¿Qué? ¿Qué? Drive Turret Fund A Elevations Vale O sea que esto Sigue para esto Turret Snowy Elevations Que funciona Elevaciones de nieve Vale Supongamos que esto es así Vale Amunition Inventory Amunition Amunition Munition Munition Muni No A ver No sé que es PCI Si alguien sabe que significa Masa in total A ver Yo lo que entiendo es Ahí Lo que estoy haciendo es Metiendo Como En la torreta Que lo ataque ¿Vale? Dejando es un mob Esto es un mob El Juan Cartel Old Man Slime El Babyhead Cabeza de bebé El Tuito Este El Nefercultist El Amethyst Como que Todas estas cosas Son lo que El bicho Puede atacar Ahora vamos a ver De invocar un Bicho Zombie Tinky Winky Voy a sacar un Ultramor Voy a sacar un Zombie Tinky Winky ¿Vale? Un zombie ¿Vale? Un zombie Zombie Lifian Vale Vamos a hacer una cosa Voy a sacar un Zombie Tinky Winky Zombie Tinky Winky Eh Tinky Benefecto Zombie Tinky Winky Vamos a ver Que hace esto Vale Vale Yo puse A zombie Tinky Winky Si le doy menos Más Vale Aquí faltan Faltan cosas Eh Aquí me falta Una información Que te cagas Bueno Pero esta es la torreta Contento Si La mago Contento La he crafteado Por lo menos De decoración Esta bonita Yo que se Hay algo que me falta O sea Que es PCI Vale Vale Que es esto Que se pone aquí Vale Ammunition 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 Sería munición Del alien A ver Todo esto es del alien Versus predator No Me quiero suponer Estoy investigando Como funciona Esta Construcción Mark Esta es la Sentry Turret Que tengo Que es Es Mi puta idea No Vale Esta es la Sentry Turret ¿Ecesitará Energía? Probamos A ver Sé que Se que puedo Meterle Energía A esto Esperen Un minutito Voy a hacer Pruebas Simplemente Van a hacer Un par De pruebas Vale Vamos a poner Un panel solar Aquí Que no tengo Ni puta idea De como Craftearlo Y Vamos a ponerle Cables Estas son las pruebas Que yo hago Fable de cámara Así que No se preocupen Es como estar Haciéndolas Dentro de cámara Pero quiero saber Como funciona Esta cosa Vale Esto aquí Y esto aquí Esto con energía No funciona Vale Algo más La más Alguna otra idea Brillante Menudo que hable Más Duro Un pepino Vale Saco Saco Y saco Perfecto Esto lo elimino Y esto lo elimino Porque no pertenece A este mundo A ver Terminal Tienen que ser Como cosas Que se puede meter Aquí Esto será Color Reactor Color De Color Cristales De Energía Cerda Refrigerante Por ahí Se será Esto Esto va En algún Lado Bueno No A ningún Lado Me cachan Bien Intercambiador De calor Intercambiador De calor Para Reactor Vale Aquí están Los pedazos Voy a llevarme Uno de estos Esto va Aquí No Aquí No Flamethrower Fuel Ah Mira Este es El Combustible Para Granadas ¿Qué es esto? No hay Otra Aquí APC A ver Vale Esto es lo De la Torreta Me cacho En 10 En serio No tengo Ni idea De como Se usa Esto Pero bueno La Torreta Señores Que puedo Cambiarle El color Del láser Super ¿No? ¿Qué será Esto? Yo no No puedo ¡Ah! ¡Qué locura! Vale Voy a dejarlo Ahí Voy a hacer Mis investigaciones Después Y vamos A ponernos A miniar Porque esto Ya tardó Demasiado No tengo Ni puñetera Idea De como Se usa Eso Pero Pude hacer La torreta Que quería Hacer Tengo La Amatralladora Por lo menos En mi Inventar La Felicidad Y me quedó Uno De estos ¿Eh? ¿Quién lo diría? Me quedó Un Un Copac Toca de los Pies Vale Voy a meter Entonces Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Voy a llevar Esto y esto Y voy a meter Esto Esto y esto Y esto También me lo llevo Y meto Esto Me gustaría poder Meter las cosas Del mod Pero como No hay espacio ¿Por qué Vivir Es este? No, en serio No tengo Ni idea De como Se usa Esa cosa Si alguien sabe Obviamente Pócalo en los comentarios Pero A vista De que es un mod Que solo yo Estoy arriesgándome A utilizar Pueden pasar Cosas como Estas Pasan casi Todos los capítulos En realidad Pero bueno Habría que ver Alguna forma De Saber Como se utiliza Pero Las cosas Son como son Y no hay que Sentir culpa Por ello ¿Y esto Que es A todo esto? Saben Que ese gusto Amargo Que te queda En la boca Después de De dar un beso Y asustarte Y separar Tu boca De la boca De la boca De ella Mismo Mismo gusto Soy todo un poeta No pueden decir Que no Vale Me voy a llevar Esto Voy a cambiarlo Por este Vamos a vinear Los últimos 6 minutos De episodio Está bien ¿Qué quiero hacer? Pues conseguir Diamantes ¿Para qué Lamamos? Para en el siguiente Episodio Poder Obtener Al fin Una forma Mejor De Vaciar Todo lo que es Este Uy Como que va Bien ¿No? Vale Esto tendría Que estar Ya Esto estaba Funcionando Vale Y eso significa Que esto de aquí Está vacío Por lo tanto Esto de aquí Está obteniendo Cosas Perfecto Nunca mejor Ahora Tengo que conseguir Diamantes De donde sea ¿Por qué? Porque yo Lo sé Yo lo valgo Yo lo entiendo Vale Vámonos por aquí Ya sé que voy a ir Esto es lo que no me gusta De usar pico ¿Sabes? Ahí Que es el pico Pero Lo que tenemos que hacer Para que carguen las armas No quiero andar Utilizando mucho Loto El láser Del minero Láser del minero Vale Oro Importantísimo El oro Que también Me he quedado sin Titanium También importantísimo No sé de que modo sea Pero Yo me lo llevo Tengo que hacer armaduras nuevas Por cierto Ya tengo suficientes materiales Ores Para ponerme a hacer Un nuevo Número de armaduras Y ver Que armadura es mejor Que cual otra ¿Sabes? Y así Ir aumentando La cantidad de armaduras Hacer mi A ver Hasta encontrar La super armadura Que seguro A ser la de Draconic Casi seguro Pero si encuentro una armadura mejor que la de Draconic Eh, he demostrado que la finalidad De un super mod no es tan guay Cuando tienes mod de ores Tampoco es la finalidad de la serie Pero Se entiende el por qué y el por cómo Y el por cuánto y el por cuándo Vale, me llevo esto que es del Alien Del Alien vs Predatorian Predatore Me gusta Me gusta el modo Es una locura, o sea, lo que son las texturas Y lo que se puede hacer creando un mapa Con ese modo es increíble Algún día me pondría a crear un mapa Del Alien vs Predator y todos se quedarán Putamente flipando Me acabo de pisar uranio, ¿no? Vale Eh, voy a usar el martillo Aunque está medio desgastadote Voy a meter cosas en la mochila Que ahora mismo no No precise Como todo esto El cristal también La mierda la voy a tirar Y esto también Y la carne también, ¿por qué no? Y voy a ponerme con el martillo A tomar por saco Me encanta Siempre voy a decir lo mismo Pero De mods de excavación Debe ser el más sencillo Y el más No el más rápido Porque el láser es un tanto más rápido Para ir en línea recta Pero el martillo Para ir explorando Y encontrando Cosas Es una locura Porque el hecho de andar picando De nuevo Bueno, que hay un Hay picos mejores, ¿sí? No es el mejor Porque sé que del Draconic Hay uno que te pica Un huevo y medio Pero Está bastante bien ¿No? Vale Carbón Pero Carbón A mansal ¿Vale? Ostras Me llevo Uy 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 Voy a ir metiendo Más cosas Y también Se te llena el inventario De De cosas que no veas Vale Meto todo esto Voy a ir tirando la piedra Porque va a sobrar Ya veo que va a sobrar Muchísima piedra Y no la quiero en este preciso momento ¿Por qué? Porque me resta Y esto solo Va a ser de encontrar Ores Que me sirvan para la serie Lo cual está Superman Que cosa increíble O no, chicos Además con esa tonalidad De la mouse ¿Qué te pasa? ¿Qué te fumaste un churro Antes de empezar a grabar? No Pero bueno Esas cosas No están bien, chicos El otro día Estaba Estaba yendo por la calle Y no sé si tengo pinta De algo O qué sé yo Pero me paró un tipo Y me dijo Si tenía un faso Le dije no Pero me quedó la duda De si yo tenía Mala pinta O algo, ¿no? Porque uno no va por la calle Y le pregunta Al primero que ve Eh, ¿tenemos faso? O cosas por el estilo Hay veces que pasa Obviamente Estamos en Argentina Estoy en Argentina Vivo en un país Donde lamentablemente Una cultura social Un político bastante retrasado Intentó meterle a la gente Que ladrón Ya parte de la cultura social De la Argentina Y bueno Ese político No, no Ya no voy a hablar De política En esta serie Como que estoy Hasta las soberanas Pelotas En serio Porque es Mi país Está Bueno Argentina ¿Vale? Miren en un noticiero Argentina Y van a entender De que me estoy quejando Pero Voy a tratar De no hablar En este episodio ¿Por qué? Porque ya me dijeron Que estoy bastante pesado Se van a entender Un poquito De cómo Cómo son las cosas Por aquí Cómo puedo llegar Hasta estar Hasta las pelotas Pero bueno Así Así Y así Vale Estoy tratando De buscar diamantes No ha aparecido Un fucking diamante Pero vamos Que no lo Ni lo vuelo Vale Me imagino Que si me mando Por una gruta Así cerrada Igual estoy en la altura 5 Tengo que ascender Un poquito más Esto de no necesitar Antorchas en una mina La verdad Está bastante bien Porque cada tanto Aparece un ore Que brilla Estoy en la 9 Por aquí Tiene que haber Si avanzo derecho O en alguna Diamantes Que me lo lía Es que No sé qué pasa Que de alturas más bajas Como que no salen diamantes Vale Voy metiendo cosas Dentro de La mochila Diamantes Por fin Creo que me pasó Lo mismo En el capítulo anterior De que estar picando Y Simplemente No encontrar en esa altura Y Encontrarlos ahora Vale Invento esto Y esto Hay muchas cosas Hay gente que sigue Metiendo las cosas En el inventario Una por una Y Apretando determinadas teclas Les Recomiendo ver un poco De minecraft técnico Porque Apretando solo algunas teclas Se te facilita mucho Meter y sacar cosas Del inventario Que de otra forma Lo tendrías que hacer Objeto por objeto No digo que esté mal Te ayudamos a precisar Pero Una cosa es queriendo Y otra cosa es sin querer ¿Sabes? Vale Simplemente Voy a picar Acabo de quedarme Con una cantidad Experiencia tan grande Vale Y Se darán cuenta Que no estoy prestando Mucha atención A lo que estoy recogiendo ¿No? Vale Típico de muchos hombres Que no darse cuenta De lo que se están recogiendo Pero bueno Son cosas Que pasan La vida misma Te enseña Que uno tiene Que Mejor pájaro En mano Que ver a los ciento Volando Y querer a esos pájaros Y nunca obtenerlo ¿No? Es un poco la idea De los abuelos De sus abuelas De sus padres Aunque no lo crean De muchos de sus padres Muchos no entenderán Esto depende de la edad ¿No? Muchas de las cosas Que digo en este canal Depende de la edad De la persona Que lo está escuchando Por ejemplo Lo que acabo de decir Muchos De a partir de Doce años Lo entenderán Y de doce años Para abajo Posiblemente No lo entiendan La mano Yo tengo doce años Y lo entiendo No entiendes La totalidad De lo que dije Creo ¿No? Tus padres hicieron Un trabajo muy malo ¿Sabes? Pero bueno Ahí El reproche Puedes hacérselos Tranquilamente Dile que te manda Tweetito la mano Que No te cuidaron Lo suficientemente bien Ni tu cabecita De muchas cosas Si eres menor ¿No? Si eres mayor Comprenderás Exactamente Todo lo que Se ha dicho En este episodio Y no harás Una demanda De tres pares Generalistas O no tratarás De cerrarme El canal ¿Vale? Porque sé que eres Buena gente Él Escucha que está Del otro lado ¿No? Vale Sé que Muchas veces Digo tonterías Pero quédense tranquilos Que no me van a hacer Del canal Ni nada Por el estilo Es más El otro día Había un Un ruso Hacer algo Con una persona Que estaba En una situación De calle Y ese tipo Y ese tipo No le censura El canal Así que yo Lo he visto Todo Así que Nada Esas cosas No sean Como No traten De emular A esa gente De youtube Por más Que les parezca Entretenido Ese tipo De contenido Que Vamos No creo Que haya persona Ni niño Ni persona En el mundo Que le parezca Entretenido Ese tipo De contenido Pero bueno A veces Pasa Que La gente No es centrada Y parece ser Que puede llegar A gustarles Ese contenido Voy a ponerme La magnetización Un momento Para tirar cosas Simplemente Para tirarlas No para Para otra cosa Porque si no Y también Ir seleccionando Lo que me puedo Meter en el inventario En el inventario Dije Vale Eso de La mano No aclares Que empañas Vale Ahora simplemente Me tengo que Centrar en los diamantes Porque si sigo así No voy a obtener Nada Vale Diamante 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 Ustedes ven Miren la flor de cueva Que es Y ningún diamante Yo creo que debe De estar Más baja La posibilidad De que Se encuentren Diamantes En este Minecraft Como que Me he recorrido Medio Que he cubado Más mala Vale Simplemente Voy a picar Hacia adelante Hacia allá Parece ser No sé Si tengo que Bajar O subir Tengo que Bajar En efectivo Tengo que Bajar Por la altura Lo estoy viendo En el minimapa Pero creo que Ya el horario Se nos pasó Así que Vamos a hacer Un minutito más Simplemente A ver si encuentro Lo que estoy buscando Y seguiremos El siguiente capítulo Debajo de la cueva ¿Vale? Buscando diamantes Es muy importante Para poder hacer La quarry Que quiero hacer Que acabo de ver Recién El tema es encontrarlo Sé que puede ser Que parezca Que está La mayoría Del tiempo oscuro El episodio Vale Hay una cueva Enfrente De tres pares De narices Y tengo ganas De llegar a ella Pero el tema Es que no sé A qué distancia Está ahí nomás Pero Porque no tengo Tan altos los chunks O al menos Eso es lo que quiero entender Quiero entender Vale Esto está Mira Voy a topar de frente Estoy viendo el minimapa Para los que no se hayan dado cuenta De dónde estoy sacando La información Que les estoy transmitiendo En este preciso momento Me voy a quedar con el carbón Vale Tiro la piedra Y quiero el carbón Vale Tengo carbón Perfecto El carbón también Es muy importante Vale Y aquí tendríamos Un pedazo De cueva ¿No? ¿Eh? Sí Con ¿Qué dices es eso? ¿Plantas? Que generación Más rara ¿No? Vale Plantas ahí debajo De la tierra Que cosa rara ¿Vale? Así que Nada chicos Termino la gruta Y me despido de ustedes Espero que les haya gustado Mucho este episodio Si saben Que es Cómo se utiliza Esa torreta Por favor Pónganlo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más En el futuro Con Serpy Me estoy poniendo De hambre Y la maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 El tipo No lo puedo ver De frente ¿Sabes? No lo puedo ver